¿Qué es lo que vamos a tener con la ciudad? Absolutamente. Antes de ayer entraron 817 camiones por uno de los accesos a la ciudad. Por lo cual, y esto, a ver, también un mensaje para mucha gente, no estigmaticemos al transportista, es el que nos trae la comida, es el que nos trae el combustible, es el que nos trae los medicamentos. Entonces, el transportista está haciendo un trabajo invaluable, nosotros lo valoramos mucho, lo que sí estamos tratando es de que el transportista cuando llegue cumpla con todos los protocolos, lo estamos trabajando con cada uno de los lugares donde llega mercadería, con cada una de las empresas que recibe camiones, así que en eso quédense tranquilos que estamos controlando mucho los protocolos para que se cumplan. Así que esto creo que es importante mencionarlo. Lo voy a repetir, no vamos a escatimar en ninguna acción que tenga que ver con hacer cualquier tipo de denuncia de las personas que incumplan con las normativas que tienen que ver con la pandemia, porque hemos visto lo que sucedió en Necochea, donde un grupo de gente sin respetar ningún tipo de normas, se juntan a celebrar un baby shower donde hay una persona embarazada que es una persona de riesgo y hoy tienen una cantidad de sospechosos que es inimaginable para lo que es una ciudad como Necochea, que es una ciudad de un tamaño como la nuestra, y realmente creemos que mucha gente ha incumplido con las normas y lo hemos tratado de controlar desde todo punto de vista. Y la verdad es que si tengo que hacer mil denuncias las voy a hacer, si tengo que andar personalmente recorriendo a la hora que sea lo voy a hacer y todo mi equipo está sabiendo de esta situación, porque los accesos, muchos de los accesos tuvimos que reforzar, este en particular de la Virgen de la Loma, tuvimos que correrlo más atrás para que esta persona no pueda seguir cometiendo este delito y en otros accesos hemos detectado que han corrido la tierra y los hemos reforzado, así que lo vamos a seguir haciendo.